Atención, mensaje urgente. Debido al alto número de solicitudes de ayuda financiera, las becas estatales se están agotando. Si usted piensa empezar o continuar su educación universitaria, debe solicitar ayuda financiera inmediatamente. Nosotros le ayudamos a hacer su solicitud y podemos ofrecerle ayuda financiera adicional para cubrir sus costos universitarios. Las becas se están agotando. Actúe ahora y estudie en la Universidad San Agustín. Llámenos al 773-878-8756. Gracias por ver el video.